Es el turno ahora del jurado para hacer sus dos nominaciones. Empieza Vidal. Carrillo, razones. Él es un jugador que es rápido, es veloz y debe de jugar de lateral. Y sin embargo tiene muchos problemas de adaptación al campo grande. Si psicológicamente no eres fuerte, te van a comer todos. Este es un mundo para competir. Eres un futbolista, tienes que mentalizarte de que tienes que progresar. Tú eres un maravilloso futbolista sin balón, en el perímetro no te gana prácticamente nadie. ¿Entiendes? Con balón te enseñaremos otras cosas para que tengas seguridad. A ver, Morientes. Bueno, el próximo nominado es Mello. Sabes que para el jurado, desde el primer día dijimos que una de las cosas más importantes para nosotros, aparte de lo futbolístico y todo lo que tenéis para desarrollar dentro del campo, era la disciplina. Tú esta semana has fallado, tú lo sabes, has pedido disculpas. Mello. Bueno, acepto la crítica, ¿no? EVE en realidad fue lo que pasó, se demostró en el campo de juego, ¿no? En lo entreno y la sed fue un fallo mío. Ahí están los cuatro nominados, los tenéis ahí. Y podéis vetar todos a través de la página web. La mejor manera para que tengáis todos las mismas posibilidades. Gracias. 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 Gracias por ver el video